El Ministerio de Cultura y Deportes programó un diplomado de planificación dirigido a las corporaciones municipales del altiplano e instituciones del Estado en San Marcos. El propósito es rescatar la cultura de nuestros municipios y poder el fin de este diplomado y la graduación, lo llamamos así, es de presentar un plan municipal de cada municipio que estuvo presente en esta actividad. El diplomado es Desarrollo Cultural, Derechos Humanos y Políticas Públicas. Son ocho municipalidades y están participando la Policía Nacional Civil, el SAA y el Ministerio de Salud. El objetivo de este diplomado es poder rescatar el valor cultural de nuestros municipios, específicamente el altiplano. El apoyo que da es... Este diplomado está planificado por el Ministerio de Cultura y Deportes, COPREDE e INAP. Las instituciones involucradas solo están dando parte del diplomado y el objetivo es que ellos realicen un plan municipal para poder desarrollarlo ya en cada municipio. Gracias. 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 Gracias.